Claro, en el siglo XX el mejor presidente, el general Lazo Cárdenas, que por cierto aprovecho para invitar porque el día 18 de marzo, sábado a las 5 de la tarde, en el Zócalo, vamos a conmemorar la expropiación petrolera, sábado 18 de marzo, esa gran decisión que tomó el general Cárdenas. Gobierno de México